Muy buenas chicos, en este video voy a mostrar como se hizo mi tema Pollo con Efraín Valdivia Espero que les guste, les voy a explicar que contiene cada elemento del tema Por cierto chicos, antes de empezar me gustaría agradecer a todos los que comentaron en el post que hice hace ya bastante Que decía que podía subir para contenido de videos Y bueno, me gustó mucho el apoyo que tuvo eso, ya que comentaron muchísimo si no me lo esperaba Así que, bueno, muchas gracias y de hecho de aquí salió la idea de cómo hacer pollo Yo creo que sí voy a estar subiendo alguna que otra sugerencia que me dejaron Porque bueno, están bastante buenas Y también si tienen alguna otra sugerencia para el video, déjenlas en los comentarios y ya veré si pude hacerla Ya que bueno, no hay mucho que hacer, no estamos en cuarentena Y bueno, ahora sí vamos con el video Vamos a empezar con el break, que es lo primero que tiene el tema Así que lo primero que se nota en el tema en sí es este piano Que bueno, son los acordes que lleva en todo el tema, solo les puse un ritmo acá super cool Bueno, pues ya lo tenemos aquí Es un piano de contact Y bueno, lo que hice en el procesamiento fue solo añadirle un EQ Aquí este posiblemente sea un plugin que se llama, que este de Greg Wells o algún otro Solo que, bueno, al parecer FL no me lo cargó, pero bueno Tenemos el bajar a room, un compresor, un filtro Y después lo mando a un boost, pero en sí no tiene nada el boost Y bueno, esos son los acordes que usan en todo el tema Solo les di un ritmo aquí así super cool Y les puse estas notas arriba para que diera como más groove al tema Son estas Y bueno, esos están en todo el tema Y hacen que le dé una vibra más única En sí todo el piano son así Después de eso le agregamos un sub bajo Que pues en sí sigue el mismo ritmo que el piano Después tenemos aquí un loop Que bueno, después sigue en el build up Y aquí Efren le agregó unos arpegios y un pad Que el arpegio se va metiendo poco a poco en el tema Y el pad también Después tenemos fx en sí Y más fx abajo Y bueno, eso en sí sería todo lo del break Al principio Solo una cosa aquí pues que puse El primer acorde del piano Lo exporté Le puse mucho reverb Lo exporté para que Bueno, lo tuviera aquí como audio Y después lo puse en reverse Para que Aquí Para que entrara así con Con el piano Y bueno, da un efecto muy bueno Para el principio del tema Después en el build up Lo que hice fue agregarle unos snars Y aquí Este crash está pitchado hacia arriba Bueno, esos serían los escenarios del build up También aquí empecé a meter lo que sería la melodía del pollo Aquí lo empecé a subir el pitch Y ya acá lo bajo Muy bien Eso sería todo lo del pollo Después aquí lo mismo que tenía en el break Los pads y arpegios Solo pues bueno Por ejemplo Van desvaneciéndose poco a poco con un filtro Ah, después se me olvidó mencionar Que yo también había agregado un pad En el break Que bueno Aquí en el build up Empieza a subir el pitch Y bueno, este sí lo puedo mostrar Ya que No lo puso a Efren Así que Bastante bien Son dos silents Que tienen estos sonidos Y bueno En el procesamiento ¿Qué le puse? Le puse Un ecualizador Un Valhalla Roo para River Un compresor Camel Crusher Y el filtro Y así sería todo Es un procedimiento muy básico Ya después solo le ajusté el volumen Y ya lo puse aquí También tenemos en el build up Lo que sería este loop Que venía antes Que bueno Son claps en sí Y el sub break Solo que aquí le agrego Un filtro Para que se vaya Desvaneciendo poco a poco Porque bueno Tampoco creen muchas frecuencias bajas En el build up Entonces cada vez Escuchando menos Después el piano también Tiene un filtro Que bueno Las últimas notas Se van repitiendo Igual con el pad Y así Las puse para que se vaya repitiendo Y así por ejemplo Cuando le subo el pitch En el pad Pues no pasa mucha cosa Y pues FX Muchos risers Acá tenemos otro Y ya por último Tenemos el fill Que bueno Viene en el tema Que en sí son Tres fills Solo los puse juntos Y este Que está recortado Y listo Eso sería todo lo del build up Ahora pasamos Con el drop Bueno De drums Tenemos un kick Que bueno Tiene dos kicks Así está Que dos El primero es este Y ya juntos Así Después Un clap Y tenemos Los mismos Crash Que estaban aquí Anteriormente Después le agrego Muchísimos loops Este tiene solo Los claps Que bueno Hace el layering Con el otro Después aquí son Hi-hats Y más cosas Que bueno En sí creo que todos Tienen como el mismo Procesamiento Solamente Exacto Solo tienen Un ecualizador Un reverb Y un compresor Que a veces No les pongo El compresor Este va a caer Bueno por ejemplo Acá lo puse Un poco más Para la derecha En la imagen En el exterior Pues este Que está Linkeado al mismo Canal que el anterior Ahora vamos Con lo que sería El sonido del pollo En sí Aquí lo que hice Pues fue muy curioso Que solo grabé Así en mi casa Con el micrófono Que tengo ahora mismo Pues grabé Lo que sería Así el Pollo Que bueno Aquí dice pato Porque yo pensé Que era un pato Pero pues después Todos me dijeron No wey es un pollo Y así como Ah ok Es un pollo Pero yo tenía la idea De que era un pato Así que bueno De hecho el proyecto Se llama pato remix De ver aquí Y bueno Esto sería lo que grabé Voy a poner sin efectos Esta sería la grabación Sin efectos Y bueno Bueno en sí Eso sería la grabación Del pollo Y con eso hice Lo que sería Lo demás Así que bueno De efectos que tiene Aquí si lo procesé muchísimo De hecho aquí Otra vez no me cargó Un efecto Pero dos efectos Así que Eso no sabría decirles Cuáles son Pero bueno Primero tiene un Un ecualizador Voy a ir activando Uno a uno Después aquí Le puse un picture Que es para Que solo diera Las notas que quería Que en este caso Sería C y F Que es Fa Y Do Bien Después le agregué Un autotune Que prácticamente Es lo mismo Que el picture Después le agregué Este efecto Aunque no sé Que sea Porque no cargó Después un reverb Un compresor Otro efecto Que no sé Cuál sea Un camera crusher Aquí bueno Quería ver Si eso todavía Sería en la misma nota Y pues como ven Dan las dos notas Que yo quiero Así que está bien Y un kickstart Que será para Saichin Y después lo que hice Aquí en el drop Pues fui recortando Así pedacitos Del sonido Y bueno Eso sería como La melodía Que hice Para el tema Y está gracioso ¿No? Porque pues solo son Samples Si lo fui recortando Y después al último Le puse este como Phil Y quedó bastante bien Después acá lo mismo Solo que le agregué Alguna nota O así Y el Phil Es un poco diferente Le agregué como Una nota más Pero pues en sí Es casi igual Y así sería Como hice el sonido Principal de la canción De Pollo Que en sí solo Es la grabación Después lo Acomodé Y ya está También cabe resaltar Que le puse White noise Que sería Ruido blanco Cuando tocaba Una nota ¿No? Y bueno Esto es más que nada Como para rellenarlo Y ya estaría Ese sería El sueño principal Después está El mismo arpegio Que está en el break Solo que con un kickstart También tiene acordes Los mismos acordes Solamente que con Diferente sonido Y bueno Aquí en estas partes Que son de los fills Le hice para que Se cambiara de izquierda A derecha Que esto se hace Con un plugin Que se llama Pancake Que lo que hace es eso Cambiar de izquierda A derecha Y después acá Solamente un loop De drums Y bueno En los acordes Del drop Son también dos sonidos De procesamiento También muy sencillo Un ecualizador Un compresor Bajar a ROM Para River Became el Crusher Que pues en sí Es muy simple Después tenemos El bajo Que también es uno De los elementos Que más resaltan El tema Y bueno El bajo Si tiene muchas capas Tiene este Que es un sample Que es El que más Presencia tiene También tiene estos Que obviamente Ayudan al otro Sample Que resalte Es layering Se llama Entonces pues Si está que muchos Sonidos juntos Lo que va a hacer Es que Va a sonar diferente Y va a estar más lleno El sonido Y bueno Los mandé acá A los canales Del bass Les puse un ecualizador Y un compresor A todos Prácticamente Tienen el mismo Procesamiento Solo este Pues lo puse en mono Después lo mando Al boost De bass Le pongo un ecualizador Que no tiene nada Y un camel crusher Con el Y después Le puse un poco Más en mono Y bueno Ya Todo junto Sería así Después aquí Lo que hice Pues fue Jugar un poco Con el filtro Que tiene Y ya está Después un sub bajo Que bueno Prácticamente Tiene las mismas Notas Que el bajo Y por alguna razón No suena el preset Pero bueno Son dos presets De sub bajos Que bueno Me está dando Como muchos problemas El proyecto Ahora no sé por qué Y suena así Después solo le puse Camel crusher Para distorsión Y un kickstart Y en sí Sería todo el procesamiento Después Mucho FX Bastante FX Que bueno Es para rellenar Porque En sí Como tenemos Muy pocos Elementos En el tema Pues hay que rellenar Bastante lo que sería Las frecuencias Y todo eso Así que le puse Mucho FX Que Todo sería así Que bueno También si no explota Mi computadora Sería bueno Bueno Lo primero sería Este brass Que suena así Que bueno En este solo le Le cambio la nota Y ya está Y eso está Al principio del tema Y bueno Va en todo esto Y después tenemos Más FX Que sería Esto CrowdFX Y bueno Tenemos Don filters Que hacen push Tenemos este Que es como un sweep Muy cortito Más FX Acá Un drop hover Y un loop De shakers Que va durante todo el drop Bueno Excepto en la primera parte Y también el mismo fill Que teníamos antes A excepción de este También tenemos un Pequeño Sweep De De Ruido blanco Y eso sería todo En el drop Entonces ya si lo ponemos Todo junto Pues suena así Lo voy a poner aquí Porque se va a trabar muchísimo Si lo pongo así Así que bueno Aquí está el Tema exportado ya Y masterizado Bueno así sonaría ya Con Todos Todos los elementos La verdad que No espero la respuesta Que tenía el tema Porque si lo subimos Para el día de los inocentes Y es uno de los temas Que más Como populares Tengo Así que Está bastante cool eso Y después del drop Tiene como una mini outro Que bueno En si solo son Los mismos drums del drop Solo le quitamos el sonido Y los leads Pues están Un poco Con un filtro Y es menos O sea solo le quito Algunos Bueno Bastantes notas Tiene los mismos Acordes del drop El bajo El sub bajo No se lo puse Y también Mucho fx Después pasamos Al segundo break Bueno Primero tiene un bajo ¿No? Tiene también El sonido Del Del pollo Es que aquí dice pato Entonces me confundo Tiene el sonido Del pollo Con Con un filtro Aquí de frecuencias Esperemos que no se muera Mi computadora Bueno Después aquí hay un Mini fx Así Y ya entraría Lo que sería El arpegio Y el pat En esta parte Con el piano Pero también está filtrado Después acá hay fx Y el piano de reversa Muy bien Y ya todo junto Pues suena así Después esta parte Que yo creo que es La más interesante Del segundo break Obviamente Pues tiene Los mismos elementos Que el primero Si se fijan Es igual Tiene el sub bajo El piano Pero ya bien Sin el filtro Los fx Solo lo Lo único que hice Pues fue agregarle Un look De percusiones Que está bastante cool Creo que lo usan bastante En future house Dije bueno Quedaría bastante bien Y lo usan Yo he visto que lo usan Bastante en future house Como para dar Grupada en el break Entonces me gustó bastante Y bueno Aquí solo lo que hice Fue poner El sonido del pollo Al ritmo del piano Que si ponemos el piano Tienen el mismo ritmo Que queda mucho Bueno A mi me gusta mucho Como queda Y bueno Ya todo junto Son así Después tenemos El build up Y el drop Bueno Los segundos Build up Y el drop Que prácticamente Son los mismos Que el primero Así que ya no hay Mucho que explicar Solo que aquí Al final Tiene el feel Del pollo Y ya está Pero en si Es lo mismo Que el primero Así que Ya no hay mucho Que explicar Chicos Igual si tienen Cualquier duda Me la pueden dejar En los comentarios Y bueno Para el mix En si usé Este track de referencia Se llama TMO Creo que es de Hexagon Y bueno Lo tengo en Knife Así que bueno Pues muy buena referencia Que lo que hice Fue estar comparando Este sonido Con el mío O sea Todo el tema Con el mío Para ajustar volúmenes Y frecuencias También lo usé Para el master Y así fue como Hice el mix del tema En si Solo usando Un track de referencia Que bueno Es prácticamente Como yo Sé hacer el mix Ya me acostumbré Bastante a usar Un track de referencia Y es mi forma Favorita de hacer el mix Y por eso Es lo que Yo hago Así tampoco pues Como hago mix Con audífonos Y master Así tampoco Se me satura Y bueno Si se satura Pero Ya tengo una referencia Clara Bueno Entonces ya no hay Nada más Que explicar chicos Ya sería Absolutamente Todo el tema La verdad La verdad Que pues bueno Muchas gracias Por el recibimiento Que tuvo La verdad No me lo esperaba Y ya sé que Bueno Ya pasaron como Que Tres Meses Desde Ya pasaron más de tres meses Desde que se subió el tema Pero bueno A mí me ha gustado mucho Y Qué bueno que también les gustó El video Pues Vamos a grabar aquí En mi ciudad Y después ya Como grabamos muy poquito Ya lo demás Lo hice en edición Así que bueno Espero que les haya gustado El video Dejen su like Y compartan Si les gustó Y bueno Cualquier otro Otra sugerencia Que tengan para un video Ya que pues Estamos en cuarentena Así que no tengo mucho que hacer Cualquier otra sugerencia Pues Yo lo acepto Y ya veré Si puedo hacerla